Previo al inicio del nuevo ciclo escolar en el estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la distribución estatal de libros de texto gratuito, donde refrendó su compromiso de seguir apostándole a la educación como motor fundamental para la transformación y cambio en la entidad. Ante el secretario de educación Marcial Rodríguez Saldaña, de funcionarias y funcionarios del sector educativo, así como alumnas y alumnos directivos del centro de educación en Guerrero, la gobernadora dijo que con la entrega de estos libros de texto gratuito garantiza una educación de calidad en la revolución educativa para el estado. Pues hoy hacemos todo esto, invertimos en la educación y lo hacemos porque es el único camino para lograr la paz. La educación es la herramienta más poderosa que existe en el mundo para poder lograr la paz. Por eso es muy importante que ustedes sigan con sus estudios. Los libros de texto gratuito se entregarán a todos los estudiantes de Guerrero de nivel primario y secundaria, a fin de que continúe la estrategia educativa en la entidad. La Secretaría de Educación en Guerrero ha invertido en los primeros años de la administración estatal más de 5.800.000 pesos en la distribución de los libros de texto gratuitos para niños y niñas de educación primaria en el estado. Maroracio Ramos en la información.